Cuidacoches con discapacidades denunciaron a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por discriminación en el sistema de estacionamiento medido. Venimos acá a RINADE para presentar una denuncia por discriminación, por no tenernos en cuenta en la adjudicación, que adjudicaron una empresa que nos deja totalmente excluidos a nosotros los discapacitados y a todas las personas. Es lamentable que una persona con discapacidad tenga que andar revolviendo la basura, porque este señor Intendente no contempla absolutamente a nadie y nos discrimina quitándonos nuestra fuente de trabajo. Me dio una pena total, total, de que gente que ha trabajado toda su vida en esto, hoy se vea sin su trabajo. Nosotros hemos recepcionado la denuncia de los compañeros y compañeras que están acá hoy en la delegación, tomando esto, digamos, como una de las temáticas que nos atraviesa y, digamos, trabajamos juntos en el INADI, que es las personas con discapacidad, ¿no? Y el derecho laboral. Vamos a unificar una denuncia de muchos compañeros y muchas compañeras que tienen discapacidad, entonces, como decía él, que no son pocas. También, digamos, como te digo, y hacemos hincapié también en esto de tratarlo de marginales a personas que se ganan día a día en esta economía popular, que también sabemos que es una economía no formal, pero también sostenemos esa economía popular dentro de nuestros compañeros y compañeras. No, 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 no.